Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre Santo, manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos Cuídalos en tu nombre que me diste para que sean uno como nosotros Padre Mientras estábamos con ellos yo los cuidaba en tu nombre que me diste Los protegía y no se perdió ninguno de ellos excepto el que debía perderse para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No te pido que los saques del mundo sino que los preserves del maligno Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Conságralos en la verdad Tu palabra es verdad Así como tú me enviaste al mundo yo también los envío al mundo Por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estas palabras que Jesús aquí nos está dejando Los suyos es decir nosotros Es decir he dado mi vida Me he sacrificado he hecho todo un camino Y ahora entonces esta oración así como nos hace la introducción A la hora de nuevo se dan cuenta siempre nos indica el momento en que el Señor Niandere llama en joven ascensión el domingo pasado Y ahora estamos esperando la venida del Espíritu Santo Estamos por decir así durante esta semana como si fuese en un sentido teológico Y en un sentido de nuestra propia vida De una experiencia de vida como huérfanos esperando la venida del Espíritu del Señor Jesús que sube al cielo pero Jesús ahora que nos envía al Espíritu Santo Por lo tanto no solo para cada uno de nosotros De esta comunidad que formamos de los seguidores del Señor Sino que también que será para toda la comunidad que estamos formando Y a quienes somos enviados Pero por eso nos dice Ellos tienen que ser una sola comunidad Así como tú y yo Padre somos uno Esta es la misión importante cuando hablamos del reino de Dios Ciertamente que no es fácil Y hoy en día nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestras familias Es uno de los elementos que más sufrimos seguramente Así hay que entender bien que el sacramento Por ejemplo del matrimonio es el sacramento que te lleva a la unidad Ya no serán dos Sino que serán una sola cosa Una sola carne La unión que se hace en Cristo por medio de este sacramento Y así entonces todo va girando en torno a la unidad Y eso es lo único que a nosotros nos puede hacer crecer Verdad como comunidad Y es lo que a nosotros nos va a hacer Caminar de acuerdo a proyectos claros Que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros Para nuestra familia Y si queremos aplicar esto mismo también Para el aspecto mucho más amplio Que es el aspecto social La ñandenda ñiño entender La ñandenda lleva Cada uno hace su política Cada uno busca su propio interés Prácticamente al otro le estamos mirando Como si fuese un enemigo En varias oportunidades hemos dicho Que en el aspecto político En el aspecto de nuestra nación En el aspecto de cómo llevar adelante Una sociedad Que tiene que ser una sola Somos una nación Nación quiere decir justamente Todos los que componemos Dentro de una cultura De una tradición De unos proyectos Que juntos anhelamos Y estamos buscando Donde un cierto grupo Está al frente Pero que está al frente Para que todos Podamos estar mejor Para que todos Lleguemos a una realización plena De lo que el Señor quiere Del hombre De lo que el Señor quiere De nosotros De lo que el Señor quiere De la persona humana Hago la religión Religarnos Entender Saber Que de las cualidades Que tenemos Todos a disposición De un objetivo Que todos sean uno Y así el Señor Hoy en esta lectura Del día de hoy Justamente nos está diciendo Tú los separaste Del mundo Para confiármelos Estos son cristianos Y por lo tanto Como cristianos Seguidores de Cristo Con valores Y principios del Señor Tú me has confiado a mí Haciendo Que tienen que ser uno Que tienen que ir detrás De estos valores Para poder hacer crecer Su vida Te pido también Señor Que los cuides Para que Ellos sean uno Yo los he cuidado Y los he cuidado En tu nombre Así como tú Me los has dado Los protegía Y no se perdió Ninguno de ellos Excepto El que debía perderse Para que se cumpliera De la escritura Pero ahora voy a ti Y digo Que esto Cuando yo estaba En el mundo Los he presentado Para que sea El gozo El gozo de ellos Y ese gozo Sea perfecto Queridos amigos Todo esto Nos lleva entonces A llegar A lo esencial Y lo fundamental Que es Nuestra propia realización Aopeando la gozo Aopeando la felicidad La entero de te Si todos llegamos A esta unidad Que es lo más difícil Y que es lo que estamos viendo ¿Verdad? En nuestra sociedad Entonces Si llegamos a eso El gozo Se realizará En medio de nosotros Así como yo Les he enseñado Dice Cuando estaba con ellos Pidamos esta gracia Recemos al Señor Que nuestra nación Que nuestra familia Que nuestras iglesias Verdaderamente Caminemos Hacia la unidad Que así sea 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 ¿Verdad? ¿Verdad?